Una mujer abandonó su camioneta luego de atropellar a un hombre en la colonia Vistahermosa, causándole una fractura de tobillo. La movilización de las autoridades se registró a las 17 horas tras recibir un reporte del sistema de emergencia 911 para atender un accidente en el cruce de Avenida Oriente y la calle 8. Según testigos, una joven mujer manejaba una Kia Sportage al sur y en el cruce no se percató de la presencia de José María Beltrán de 59 años que cruzaba la calle y al empujar con la parte delantera izquierda de la camioneta, cayó al pavimento y le pasó la llanta por encima del tobillo izquierdo. Una mujer dijo haber visto cómo la joven de vestido floreado bajó de la camioneta y se fue corriendo por la calle 8 y momentos después llegó la mamá de la responsable para hacerse cargo del percance. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron para brindarle los primeros auxilios a José, quien fue diagnosticado con una fractura en el tobillo, por lo que fue abordado a una ambulancia y trasladado hasta la clínica 2 del IMSS para su atención médica. Los oficiales de tránsito abanderaron el lugar y consignaron el accidente ante Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. Para Telezócalo, informa Eric Briones.